Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para los que aún no me conocen, mucho gusto. Yo soy Marielis y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video de hoy quiero mostrarles cómo podemos hacer estos globos para decorar y esta idea me parece realmente genial. Me gustan muchísimo estos globos porque primero son de papel, son súper fáciles de hacer y están perfectos para decorar en un cumpleaños o en cualquier tipo de celebración en realidad. Hoy les voy a mostrar cómo hacerlos de dos maneras diferentes. El resultado es el mismo, pero el procedimiento es diferente. Las dos maneras de hacerlo es igual de fácil y como pueden ver el resultado es muy bueno. Para el video hice estos globitos así pequeños para que ustedes puedan alternar los tamaños y los colores para su decoración. Así que sería una decoración única, fácil, sencilla y por supuesto bastante económica. Pero antes de comenzar con este video quiero recordarles que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que sí estén al tanto de los nuevos videos que estaré subiendo acá en el canal. Dicho esto, ahora sí podemos comenzar con el tutorial. Vamos a comenzar ubicando hojas de papel seda o papel china. En ellos haremos círculos, el tamaño será el que ustedes quieran para su globo. Ahora en una hoja aparte vamos a dibujar estas líneas para guiarnos y saber la dirección en que debemos colocar el pegamento. El tamaño de estas líneas también dependerán del tamaño del círculo, así que las deberán hacer proporcional a este. Así que comenzamos colocando un círculo. Le debemos colocar una línea de pegamento en las líneas A. Luego colocamos otro círculo encima y esta vez la línea de pegamento será en las líneas B. Así haremos sucesivamente hasta colocar todos los círculos. Yo coloqué alrededor de 20 círculos. Al tener algo así, doblaremos a la mitad en dirección contraria a como hicimos las líneas de pegamento y cortamos. El siguiente paso será unir los extremos de esta manera. Y antes de cerrar completamente, colocaremos un hilo en las puntas para colgar y decorar luego. Cerramos y nos quedaría algo así. Este globo lo pueden dejar así o lo podemos decorar. Y para esto tomaremos más papel seda y haremos tiras para hacer mechones. Yo estaré usando blanco y papel metálico. Esto lo debemos pegar de ahora. abajo hacia arriba de esta manera intercalando los colores y estos mechones lo pueden hacer tan largos como quieran y listo, ya estaría listo para colgar otra opción es hacerlo de varios colores, el procedimiento es el mismo que del principio haremos los círculos del tamaño que necesiten y los colocaremos uno arriba de otro pero esta vez sin pegar, como ven acá estoy alternando los colores, azul oscuro, azul claro y luego blanco esto lo haremos hasta que se acaben sus círculos luego de ordenarlos voy a tomar aguja e hilo y coseré por la mitad para unirlos dejando de una vez el hilo sobrante para colgar y el hilo para decorar cuando nos quede así vamos a tomar el pegamento y vamos a pegar de esta manera comenzaremos con una línea en el medio, luego dos líneas a los laterales luego nuevamente una línea en el medio y luego dos a los laterales y así sucesivamente hasta terminar con cada pliegue y así sucesivamente hasta terminar con la línea en el medio y luego dos a los laterales Finalizamos uniendo los extremos y listo. Para decorar hice lo mismo que con la idea anterior, así que haremos mechones con papel seda. Y los coloqué de abajo hacia arriba alternando los colores. Y los coloqué de abajo hacia arriba. Y así es como quedan estos globos. A mí me encantan demasiado porque pueden hacerlos de varios colores y tamaños y decorar el espacio para una celebración única. Y bueno mis amigos del internet, eso es todo por el video de hoy. Y espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así no se olviden de regalarme un like. Y por supuesto de compartir este video con todos sus amigos, vecinos, familiares o con cualquier otra persona que ustedes crean que necesiten ver este video. Y si hacen uno de estos globos, me gustaría muchísimo que me manden una foto a mi Instagram, acá en arroba marielispiso youtube. Y ya es hora de mandar los saludos de esta semana. Así que los saludos de esta semana son para... Les mando muchos besos y un abrazo enorme. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por todo su apoyo y por supuesto por todo el amor que siempre me dan en cada uno de los videos que publico. Y recuerda que si tú quieres un saludo en uno de mis videos, simplemente descubrir con tres pasos súper sencillos que hay que estar suscrito al canal. Activar la campanita de notificaciones y dejarme un mensajito en este video o en cualquiera de los otros videos de mi canal. Diciéndome que ya estás suscrito y que quieres un saludo. Por lo pronto yo debo de despedirme por el video de hoy. Espero que ustedes estén súper bien, que desito me los bendiga muchísimo. Yo soy María Liz y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.